Música Bueno, nuevamente juntos haciendo los navegantes 3.0 con el padre José Luis Quijano Bueno, navegando esta emocionante, esta preciosa documentación que nos ha regalado nuestro queridísimo Papa Francisco que es la Evangelii Gaudium, pero antes de avanzar vamos a saludar a José Luis para que José Luis nos salude a todos ¿Qué tal Juan María? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? La verdad que estuve tratando de hacer una especie de mirada en algunos sectores para ver cómo había sido la recepción no solo del programa, sino más bien de cómo fue la recepción del Evangelii Gaudium y la verdad que está pegando, impactando muchísimo lo que el Papa dice bueno, no solo lo que él dice, sino también lo que él hace creo que en este caso nosotros estamos teniendo realmente en este momento en la iglesia un don de Dios que es muy grande una persona que no solamente dice, sino que verdaderamente lo que dice es lo que hace Sí, y además cómo lo dice, porque es un gran comunicador Exactamente Bueno, y terminamos la vez pasada el capítulo segundo, por lo tanto comenzamos el capítulo tercero que se titula El anuncio del Evangelio ¿Me recuerdas un poco del segundo capítulo? Sí, en el segundo capítulo justamente el Papa en el número 110 para antes de comenzar rebobina un poquito y dice después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual quiero ahora recordar la tarea que apremia en cualquier época ¿Cuál es la tarea? La evangelización ¿Y cuáles eran los desafíos o cuáles eran los desafíos del capítulo anterior? Era, de alguna manera, algunos temas que tenemos que mejorar, que tenemos que superar que se podría quizá resumir en la palabra asedia o tibieza del Papa decía, estamos un poco pinchados Sí, hay veces que los desafíos son extra-eclesiales, por llamarlos de algún modo o sea, el mundo que te reclama y te desafía y otros desafíos que son, diríamos, inter-eclesiales o sea, lo que la iglesia tiene que mejorar y transformar para poder responder mejor en este diálogo con el mundo para poder transmitir la buena nueva Bueno, en este sentido yo quería que lo escucháramos con la propia voz del Papa cuando él nos dice cómo la iglesia es santa está compuesta por pecadores, ese es el desafío, tratar de ser santos pero la iglesia es de Jesús y la iglesia es santa por lo tanto, Don Tano Amatucci, si pasas el video te lo voy a agradecer Pero cómo puede ser santa si todos nosotros somos dentro somos pecadores todos aquí es santa la iglesia, nosotros somos pecadores pero ella es santa es la esposa de Jesucristo pero cómo puede ser santa si todos estamos dentro de ella todos somos pecadores aquí es la iglesia la que es santa nosotros somos pecadores pero ella es santa es la esposa de Jesucristo y él la ama él la santifica la santifica cada día con su sacrificio eucarístico porque la ama tanto y nosotros somos pecadores pero en una iglesia santa y también nosotros nos santificamos con esta pertenencia a la iglesia somos hijos de la iglesia y la iglesia madre nos santifica con su amor con los sacramentos de su esposo esta es la santidad cotidiana la de todos nosotros la santidad es un don de Jesús a su iglesia y para mostrar esto él elige a personas en las que se puede ver claramente su trabajo para santificar bueno, el videito realmente nos deja con una sensación interesante para querer seguir a Jesucristo e invitarlo en la santidad esta santidad a la que nos llama el Papa y a la cual todos nosotros estamos invitados a vivir y justamente el punto que vamos a empezar ahora creo que no se podría hacer si no se vive con cierta santidad que es anunciar a Jesucristo como lo primordial como lo central del anuncio de la iglesia nosotros no venimos a contar una doctrina venimos a presentar una persona que es Jesús, el Señor a quien conocimos que caminaba por Galilea a quien nació en Belén y a quien todos ustedes seguramente han conocido su vida su mensaje y su misión hoy podemos decir que el primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de la iglesia es lo central y lo prioritario de nuestra evangelización y esto es lo que el Papa nos quiere decir en este tercer capítulo de su Evangelii Gaudium y el Papa comienza dando una visión muy interesante que ya la hemos escuchado cuando leímos la Godine Spes que la iglesia es pueblo de Dios que Dios no quiso que los hombres se salvaran individualmente sino formando un pueblo así eligió a su pueblo con Abraham y después este nuevo pueblo bueno en el punto 1 de este capítulo 3 comienza a explicar algunas consecuencias de que la iglesia es pueblo entonces dice en el punto 2 y entonces la iglesia es un pueblo que peregrina y evangeliza y por eso todos los bautizados somos peregrinos y evangelizadores a la vez Jesucristo le deja y le confía a la iglesia a la misión de evangelizar les dice vayan por todo el mundo al final del evangelio de Mateo Mateo 28 nos dice bueno vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva bauticen anuncien esta es la evangelización evangelizar significa llevar el evangelio y quien es el sujeto principal prioritario de esta acción evangelizadora como decía recién Juan María el pueblo de Dios que es de Lumen Gentium nos viene diciendo hace ya 50 años claramente el concilio vaticano y todos los documentos de la iglesia y esto no es algo solo de un esfuerzo personal no es solo poner empeño trabajar sino que es fundamentalmente un don de Dios una gracia de Dios y por eso en quien nos vamos a apoyar a la hora de evangelizar en el Señor y en ese sentido quería que el Tano nos pasara un videito en el cual nos muestra al Papa en Israel rezando el Padre Nuestro y poniendo su papel en aquel muro como diciendo bueno todo este viaje toda esta tarea la vamos a poner en manos de nuestro Padre Dios que es quien realmente va a hacer este trabajo de la paz en el mundo de que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los hombres veamos al Papa que es realmente conmovedor luego ante el muro el Rabino rezó en hebreo un salmo que recuerda que Jerusalén es una ciudad santa bendecida por Dios después el Papa se acercó al muro y rezó en silencio también dejó allí una oración escrita de su puño y letra en ella pide al Dios de Abraham Isaac y Jacob Dios de Jesús de Nazaret la paz para Jerusalén cuando acabó de rezar se le acercó su amigo el Rabino argentino Abraham Escorca para darle un emocionado abrazo aunque no se acercó al muro también fue testigo de la escena otro amigo del Papa el dirigente musulmán argentino Omar Abud así vemos estas imágenes que como decís vos nos conmueven y nos invitan a todos todos nosotros todos los bautizados conformamos lo que se llama la iglesia la iglesia se identifica con el pueblo de Dios peregrino en la historia ¿cuál es la misión de este pueblo de Dios peregrino en la historia? ser signo eficaz y accionante de alguna manera de la salvación de Jesucristo no es que estamos caminando y anunciando una buena noticia como si fuera una tarea de marketing estamos proclamando un anuncio salvífico estamos dándole la posibilidad a muchos que se enteren que escuchen la evangelización se escucha se ve y puedan escuchar y ver el camino que nos lleva a la salvación el hombre atrapado por el pecado necesita que se desarten estas ataduras que no nos dejan avanzar la evangelización es como una especie de desenriede ¿no? la iglesia entonces es un sacramento de salvación porque es signo de Dios que actúa en la historia y salva al hombre exactamente es un sacramento de salvación el Papa dice que es como un faro también que ilumina para que los demás encuentren la verdad nos describe este pueblo que es la iglesia como un pueblo que invita a todos ya nos hablará a la hora de tratar el tema de la predicación como la iglesia es madre es una madre que acoge una madre que invita una madre que consuela una madre que está junto a su hijo por eso la iglesia nos vuelve a decir el Papa una vez y lo dice muchas veces la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia de esa misericordia gratuita por eso nosotros en la iglesia tenemos que acoger a todos amar a todos perdonar a todos y alentar a todos a vivir el evangelio uno necesita pertenecer a una comunidad en este caso pertenecer a la vida de la iglesia y para uno cuando quiere pertenecer a una comunidad te pone en muchas condiciones aquí justamente la apertura de esta madre que abre sus brazos y nos recepciona a todos nos pone como única condición aceptar la misericordia de Dios es un pueblo con muchos rostros el Papa nos recuerda que cada pueblo tiene su cultura y el don de Dios se encarna justamente en esta cultura entonces el cristianismo no tiene un único modelo cultural nos dice el Papa el cristianismo no es monocultural ni monocorde la acción de la iglesia es la inculturación así como Jesucristo se encarnó así como el hijo de Dios se encarna en Jesús y se hizo judío se hizo galileo se hizo nazareno quiere decir asumió una cultura encarnarse significa asumir una cultura también la evangelización en el proceso de inculturación va asumiendo los distintos rasgos y valores que las culturas diversas van teniendo y dialoga los valores del evangelio con los valores de la cultura de tal manera que enriquecen y purifican a una cultura una cultura evangelizada es la misma asumida pero enriquecida con los valores del evangelio por eso nos dirá el Papa que no todos tienen que imitar los modos europeos o la cultura europea este sentido me parece a mí muy impresionante como a los pocos años del descubrimiento de América nuestra madre se le aparece a Juan Diego ella misma vestida como una princesa indígena bueno y aquel presentarse de esta manera y con un mensaje tan cariñoso y cercano hizo que la evangelización en México fuera una cosa realmente impresionante y muchísimos se convirtieron lo mismo aquí en Luján la Virgen que se presenta y sale a buscar a la gente o sea que nosotros tenemos que aprovechar en la iglesia lo mejor de cada cultura y justamente evangelizando la cultura después esa misma cultura es la que evangeliza por eso también la tradición cristiana en Europa renegar de la tradición cristiana en Europa es negar las propias raíces culturales porque efectivamente el evangelio lo que hizo fue a la cultura europea elevarla mejorarla realzarla entonces negar hoy que el evangelio o que Jesucristo no tenga nada que ver con la cultura europea realmente es algo irracional cuando hablamos de cultura no hablamos solamente de las expresiones culturales a veces uno dice bueno que cultura tan diversa tan rica porque tiene danzas bailes comidas olores perfumes pero bueno la cultura no es el conjunto de las expresiones sino que los valores que están atrás de esas expresiones y que de alguna manera anidan dentro de la expresión y la expresión termina siendo el color del valor que esa cultura tiene por ejemplo ahora el Papa nos propone la cultura del encuentro o del diálogo o del diálogo de la comunión que quiere decir frente a una cultura de la violencia frente a una cultura de la muerte ustedes prendan la televisión y van a ver que el lenguaje cultural es el lenguaje de la muerte porque van a ver que aparece la muerte de distintas formas contra la cultura de la muerte la cultura de la vida la cultura del encuentro y entonces las expresiones culturales tienen que significar misericordia abrazo diálogo contención acompañamiento etcétera todo ese conjunto de expresiones va a ir conformando una cultura del encuentro a que el Papa nos llama que es el lugar yo diría hoy por hoy mejor para poder ser el anuncio evangélico y luego el Papa nos habla de que todos estamos llamados a misionar cuando nosotros recibimos el bautismo recibimos al Espíritu Santo nos incorporamos a la Iglesia se nos perdona el pecado original de ese momento todos nos convertimos en apóstoles todos tenemos la misión de llevar el Evangelio cada bautizado es debe ser evangelizador y por eso el Papa también dirá que no es que haga falta muchísima formación para ser apostolado miremos a esta buena mujer que estaba en aquel pozo en Sicar cuando Jesús le pide agua esta mujer no llevaba una vida ejemplar cuando Jesús le dice ¿dónde está tu marido? y la mujer dice bueno yo no tengo marido dices bien el que actualmente tienes no es tu marido y tampoco los cinco anteriores pero bueno pero esta mujer recibe el mensaje de Jesús y ella se convierte en misionera en apóstol entra a su pueblo y ya todo el pueblo conoce a Jesucristo entonces el Papa nos dice bueno no hace falta una formación increíble digamos tengo un conocimiento de la teología profundísimo para misionar lo que hace falta es conocer a Cristo y querer llevarlo a los demás ser un medio un nexo un puente así fue como Aparecida acuñó una expresión que después nosotros la venimos repitiendo mucho que es la de discípulo misionero discípulo el que escucha el que está atento al mensaje de Jesús misionero el que asume la misión de la iglesia y lleva en esta acción apostólica dijiste vos que quiere decir enviado apostol quiere decir enviado va enviado por Dios a llevar la noticia escuchamos al Señor lo maduramos en nuestro corazón Él nos habla nos envía y llevamos una buena noticia a los demás esto es muy importante porque la nueva evangelización nos vuelve a repetir el Papa pasa por el apostolado de los laicos esa concepción a veces de que son solo los curas o los obispos los que hacen apostolado y que los laicos de alguna manera son la longa manus o la mano larga digamos no, no es una llamada una vocación a la misión y al apostolado por el bautismo por eso todos están llamados y hoy puede ser una buena pregunta para que sean todos los televidentes bueno y yo ¿qué apostolado estoy haciendo? después el Papa será tan bueno que nos ayudará a concretar porque hacer apostolado no necesariamente quiere decir ir a golpear las puertas a preguntarle a las personas si leen el evangelio el Papa nos habla en el apostolado de la amistad del diálogo de la conversación o sea ese es servir a los demás hará que los demás vean en nosotros alguien que quiere a Cristo que quiere vivir como Cristo y ese es el apostolado que dice el Papa por ¿cómo le dice el Papa? por ejemplo por por imitación por imitación ¿no? no dice proceditismo no algo de coaccionar a nadie sino por atracción esa es la palabra ¿no? si hay dos elementos que tenemos que distinguir a la hora de hablar de la misión que son fundamentales en primer lugar miren se los cuento hasta desde mi propia experiencia cuando uno sale a misionar aprende más del evangelio que sentado a veces estudiando no digo que no haya que hacer la meditación de la palabra de Dios pero si en el momento en que uno lo quiere transmitir recién ahí se da cuenta si sabe o no sabe lo que está diciendo ¿no? porque al querer explicarlo y presentarlo al otro es que vos haces un esfuerzo por decirle al otro del modo más claro posible lo que estás diciendo y si no hubo una comprensión bueno no te va a salir con claridad pero hay un segundo elemento que es el que te va a poner la claridad a la hora del anuncio que es la acción del Espíritu Santo el Señor pone en nuestra boca siempre siempre pone en nuestra boca esa palabra que es una palabra oportuna y esa palabra que a lo mejor uno dijo en un momento ¿eh? se convierte en una gran gatequesis para aquella persona que los escucha ya lo decía también en San Juan Pablo II ¿no? en su encíclica exotrativa Catequesis Tradente decía que toda palabra ¿no? puesta para iluminar nuestra vida humana desde la perspectiva del evangelio ya es una catequesis y por eso el Papa nos dice que esta misión evangelizadora tiene que ser estímulo para no quedarse en la mediocridad arreglado seguido el Papa nos habla de la fuerza evangelizadora de la piedad popular este es un temazo porque un temazo yo creo que en nuestro pueblo sobre todo el pueblo latinoamericano hay un sustrato muy fuerte sustrato significa que por debajo ¿no es cierto? de lo que se ve hay una fuerte fundamentación de vida cristiana y emerge o aparece en expresiones de piedad popular la alegría del pueblo que expresa ¿no es cierto? en su piedad popular en sus peregrinaciones eso dice el Papa en ese Rosario de la Madre en ese Santo Rosario en su visita a los santuarios en su devoción a la Santísima Virgen bueno todas esas son expresiones que son como un emerger de lo que está por debajo que es un sustrato católico que tiene todo el pueblo cristiano que habita acá en América Latina en un porcentaje altísimo de la población y que no se va perdiendo por más que tenemos embates de todo tipo para cambiar nuestra cultura cristiana ¿no? Sí, el Papa dice que justamente la piedad popular ha sido el modo como se inculturó la fe ¿no? y la manera en que la fe se encarna en la cultura nos invita el Papa si uno quiere profundizar en ese tema que aproveche el Evangelio de Pablo VI y el documento de Aparecida ¿no? ambos nos hablan de cómo la espiritualidad está encarnada en los pueblos sencillos y la piedad popular es un lenguaje que es muy concreto muy directo ¿no es cierto? que no es pero no por ser concreto y directo pierde su hondura y su profundidad a veces creemos que el lenguaje teológico por tener muchísimos más recursos y mayor elaboración desde el punto de vista especulativo va a impactar más pero el lenguaje evangelizador a veces necesita ser un lenguaje encarnado y el ser encarnado la piedad popular nos ayuda a llegar a los más sencillos y extender mucho más el mensaje podrán venir después un segundo momento o un tercer momento o un cuarto momento de profundización y entonces ese mismo anuncio explícito que recibiste por la piedad popular se convierte luego a lo mejor en un estudio más teológico tal cual y en estos números el 127 siguiente nos habla de justamente cómo tiene que ser esa acción misionera de todo bautizado y nos dice el Papa que tiene que ser persona a persona con las personas que están cerca cómo tiene que ser a través de la conversación de la charla del diálogo y lo que es propiamente predicación ya por parte de los ministros que siempre será respetuosa amable que justamente lo que se trata es de mostrar la realidad tenemos este tesoro que Dios nos ha dado nosotros queremos compartirlo creo que te va a gustar te va a servir esto te va a ayudar a ser feliz aquí y feliz el día de mañana cuando Dios te llame y después dice el Papa también que todos tenemos carismas distintos para esto el Papa nos lo presenta con toda claridad a veces uno cree que en un equipo de fútbol por decir todos tienen que ser no sé flacos y ágiles pero hay deportes que no requieren que todos sean flacos y ágiles sino que hay deportes está poniendo excusas vos acá hay deportes que necesitan al flaco que corra necesitan al gordo que empuje necesitan al alto que salte y yo creo que en el equipo de Jesús también él se procura que cada uno con su carisma y con su capacidad pueda sumarse en la acción evangelizadora todos podemos ser evangelizadores y todos tenemos algún talento que está escondido a veces porque uno por miedo a perderlo lo voy a guardar no los talentos como bien lo dice el Evangelio crecen cuando se usan y el Papa también cuando se habla justamente de los carismas también nos dice ojo que no sea también una excusa para cerrarse sino que son carismas que son patrimonio digamos de la iglesia que efectivamente tienen que tener la capacidad que es un carisma determinado de integrarse también o sea esa visión eclesial el Papa no especialmente en este número pero en algunos lugares dice que efectivamente la iglesia es una familia aunque hay muchas maneras de seguir el mensaje de Jesucristo pero todo tiene que ser armónico y todos como hermanos y nada de estar cerrados metidos en su propio esquema cuadrícula carisma digamos esa expresión que vos estás describiendo se llama universo o sea lo diverso que tiende a lo uno muchas personas diferentes muchos carismas distintos muchas riquezas distribuidas pero con una sola misión que es la de anunciar el Evangelio entonces la unidad en la diversidad es un lema digamos que el Papa retoma pero que siempre está dado y nuestra unidad está dado en la persona de Jesús el otro día bueno en estos días que el Papa ha visitado también Tierra Santa le hablaba a los musulmanes y hablaba también a los judíos y estaban los católicos o sea las iglesias monoteístas y les decía que el fundamento de la comunión es nuestra fe en un único Dios me encantó como a veces lo diverso cuando se mira desde lo diverso parece ser que nos vamos a poner nunca de acuerdo cuando miramos lo diverso desde lo que nos une vemos que son muchas las cosas que tenemos en común y en este sentido en esto que es la misión y llevar el Evangelio el Papa nos habla de la importancia que tiene justamente la cultura el pensamiento y la educación es un subtítulo que va del número 132 a 134 donde por un lado el Papa nos habla de esta unidad que existe entre la fe y la razón y las ciencias como efectivamente van unidas porque tienen un mismo origen que es Dios el Papa nos habla del valioso aporte que ha hecho la iglesia a través de las escuelas a través de las universidades a través de los colegios porque efectivamente la iglesia quiere llevar el mensaje del Evangelio pero también tiene una preocupación por el hombre enorme y justamente se preocupa para que el hombre crezca en su cultura en su educación en la ciencia en sus conocimientos a mi me causa realmente mucha tristeza cuando algunos que no conocen la iglesia lo ven como un ámbito cerrado a veces dicen no es algo retrógrado oscurantista pero pará la iglesia es la que empezó los hospitales la que empezó las universidades la iglesia es la que tuvo los primeros cementerios las primeras obras sociales o sea que la iglesia se ha interesado por el hombre digamos además de interesarse sobre su espíritu y sobre su vocación sobrenatural se preocupa del hombre también que vive aquí en la tierra y que necesita de ayuda un ejemplo actual el Papa Francisco como nos lo repite este capítulo es muy importante porque nos está planteando cuestiones que son muy de fondo la razón o sea el pensamiento la educación cuando hablamos de la razón a veces uno cree que razón y fe se oponen ¿no? es una tendencia a veces a decir bueno no yo creo o yo sé y miren van a leer en la Sagrada Escritura como dice da razones de tu esperanza o sea que la esperanza que es una virtud teologal necesita también que la fundamentemos con una razón o lo que se llama los preámbulas fidei o sea antes de la fe también se puede disponer el corazón la mente y el alma a recibir por razones ciertas que Dios existe ¿no? hay pruebas incluso de la razón que demuestran la existencia de Dios a ver creo que el Papa en el que algo nos está diciendo es sumemos el pensamiento y las ciencias también en función de un anuncio trascendente y no separemos en círculos como dentro de una burbuja la razón o la fe adentro de una burbuja que no se pueden tocar y con respecto a la educación la educación nos genera procesos interesantes a partir de los cuales uno va sistematizando el conocimiento sacar a un pueblo de la ignorancia religiosa sacar a un pueblo de la ignorancia en el conocimiento es promoverlo en su dignidad por eso creo que la evangelización yo en algún momento hasta me tocó actuar en alguna iglesia en una de las capillas en la cual usábamos la catequesis para hacer la alfabetización también mirá entonces cumplíamos con dos misiones claro enseñábamos a leer y escribir y además también le hacíamos descubrir en la lectura el anuncio salvífico de Jesucristo muy bien y antes de despedirnos porque vamos a ir dejando también el Papa nos pide un esfuerzo a los que nos dedicamos al estudio o a la teología de que justamente nuestro conocimiento no sea una teología de escritorio sino que también esté al servicio de los demás y poder darle a entender explicarla en fin habrá evidentemente una teología para eruditos pero también esto se tiene que plasmar en la vida de las personas bueno y así terminamos con este primer punto del capítulo tercero el programa que viene vamos a ver sobre la humilía interesantísimo lo que el Papa nos dice a los sacerdotes sobre la humilía sobre todo que la preparemos que seamos cortos en fin no quiero adelantarme pero me quiero despedir invitarlos a que nos sigan y Cote ¿por qué no les hablás un poquito de cómo pueden comunicarse también por correo por el Facebook? claro nosotros tenemos una forma bastante ágil de poder intercambiar con ustedes primero a través de nuestro Facebook en los navegantes 3.0 pero también en nuestro correo electrónico en los navegantes 3.0 ahí los van a encontrar todos en la página y en nuestro sitio de internet ¿qué queremos? que ustedes nos vayan dejando preguntas nos vayan dejando propuestas o a lo mejor su aliento para que nosotros podamos a partir de ahí ir modificando y mejorando nuestra propuesta los esperamos entonces también en las redes sociales muy bien muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere hasta luego